¿Tú lo viste? Demonio o entidad maligna vive con anciana, notése al fondo ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Soy tu peor venerilla ¿Qué pasó? Ven André, ven Ven Escúchame, papá Ven ¿Qué haces aquí en el espejo? Ven Las cámaras de seguridad de una calle captan el impactante suceso donde unas personas que caminan por una avenida se encuentran frente a frente con una niña fantasma que al tener contacto con ellos simplemente desaparece. Esto fue lo que sucedió Mira, mira Chécate chile ¿Tú lo viste? No Es un ancho le pasé por aquí Mira, mira, mira ¿Qué se... cómo es que se le enganchaba la huella? No, mamá 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 Unos familiares al grabar a su abuela registran una entidad demoníaca al fondo que comentan ha vivido con ella desde hace ya tiempo. Vamos a ver este impactante suceso. No es algo que me pondría normalmente en esta parte. Es un excelente punto de partida para ti. No te voy a hacer el centro, no te voy a hacer luces mal. Pero me gustaría tener un poco de luz que sea más fácil es dejarse mal. Unos jóvenes se encuentran grabando por la noche en un parque. De pronto se dan cuenta que una pequeña criatura a lo lejos parece observarlos. Este es el documento. Un hombre no puede creer lo que está viendo en el techo de una casa por la noche así que decide grabarlo con su celular. Una aterradora silueta negra con un amplio sombrero se deja ver en toda su magnificencia en la oscuridad. Esto fue lo que registro. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible en este suceso? No. 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 En el canal de TikTok Grabaciones de Leonardo, los padres de un pequeño niño registran el extraño comportamiento de su hijo, el cual, comentan, está poseído. Te dejamos unas de esas grabaciones donde se ve algo impresionante. Vamos a verlo. ¿Qué? ¿Qué? Soy tu peor verradilla. ¿Qué pasó? Ven, André, ven. Ven. Escúchame, papá. Ven. ¿Qué haces aquí en el espejo? ¿Qué haces en el espejo? Mi lado fue mi amigo original. ¿Quién? Mi amigo. ¿Qué pasó, André? ¿Pero qué tienes ahora? ¿Pero qué tienes? Si me escuchas tú, ¿verdad? ¿Si sabes quién soy? Andrés, ¿si sabes quién soy? No, no, tú estás así los deos. No los tuerces, sí, no los tuerces. ¿Si sabes quién soy, verdad? A ver, ¿qué pasó? Andrés, ¿todien? Andrés, cálmate, ven. Explíjame, ¿qué tienes, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.